Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tu puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social No democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Somos Somos el medio de comunicación De mayor referencia En el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío En los 89.3 FM En nuestro sitio web Y las redes sociales Radio Darío Renace de las cenizas Innova y se transforma En el contexto histórico Por la libertad de prensa Y expresión En Nicaragua Las noticias más importantes De la vida social Política y económica Están aquí Hacemos la cobertura Más completa Desde el lugar De los hechos Para llevarle a usted Las noticias más importantes Del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío893.com Y síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram Amigas y amigos sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias Live En la plataforma en Facebook de Radio Darío 89.3 Es un placer acompañarles De esta forma vamos a dar inicio a las informaciones que hemos preparado para este día Las saltas a llamas en una cocina de gas se provocaron alarma en la vivienda de la familia Torres En el reparto Rubén Darío en León Al ver como el interior de la misma era consumido por las llamas de fuego Producto del incendio se quemó parte del cielo raso en la vivienda Algunos electrodomésticos, ropa, dos puertas y colchones Pedro Torres, habitante de la propiedad Dijo que el siniestro se originó cuando una joven Se encontraba cocinando y de pronto la cocina Expulsó llamas grandes Hasta el lugar hicieron presencia Miembros de la Cruz Roja Y el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de León Quienes controlaron el siniestro Donde sucedió un incendio por medio de un tanque Que la niña se vino a cocinar una niña de 14 años llamado Diana Amarilla Costa ¿Y la cocina era la niña? Sí Deja la cocina prendida y se va a la venta Y cuando ella viene Cuando ella viene nos da la noticia que la cocina está encendida Pero que la cocina tenía una carpeta, una manta al lado de la ventana Y el viento comenzó a sopletear Cuando el viento comienza a sopletear agarra juego Ella avisa que hay juego y que hay juego y que hay juego Pero cuando ya quisimos actuar nosotros con extinguidores Ya la llama se había agrandado Darío Noticias El diputado opositor Jimmy Blandón junto a 14 parlamentarios más del Partido Liberal Constitucionalista Se preparan para discutir con el gobierno del presidente Daniel Ortega Una serie de reformas electorales que según el oficialismo Pretenden fortalecer el voto popular y el sistema de partidos políticos Solo los partidos políticos Van a poder, que tienen representación con diputados en la Asamblea Nacional Van a poder discutir esta reforma En las negociaciones de reformas no participarán las organizaciones opositoras Alianza Cívica y Unidad Nacional Azul y Blanco Consideradas las más grandes del país Para Carlos Tunerman, representante de la Alianza Cívica Esta exclusión restará legitimidad al proceso Limitar la discusión o aprobación de las reformas a los partidos que están en la Asamblea Nacional Pues haría que internacionalmente y nacionalmente Esas reformas no tendrían credibilidad para un nuevo proceso electoral En las reformas no se detalla la participación de la Organización de Estados Americanos Pese a que existe un memorándum de entendimiento con el gobierno Que establece asesoría técnica en el proceso En este sentido, el diputado oficialista Jacinto Suárez Insiste en que la OEA no tiene credibilidad Diferentes sectores de la oposición anunciaron que seguirán presionando Para exigir reformas que garanticen elecciones transparentes Que contribuyan a solucionar el conflicto sociopolítico Los abogados de Defensores del Pueblo, Julio Montenegro y José Antonio López Presentaron ante la Corte Suprema de Justicia Un recurso por inconstitucionalidad a la ley que declara Petronik Un bien del Estado de Nicaragua Luego de las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos Los abogados de Defensores del Pueblo aclaran Es Petronik una deuda o beneficio para el Estado de Nicaragua Pero la suspicacia a la sospecha es esto Pues de que aparentemente estos bienes eran de carácter particular Que es lo que pasa al Estado de Nicaragua Pasa una deuda o pasa algún beneficio Y en este caso por esa razón hemos recurrido de inconstitucionalidad Contra la ley número 1013 Ley de aseguramiento soberano y garantía del suministro de combustible Y productos derivados del petróleo a la población nicaragüense Publicada en la Gaceta Diario Oficial número 239 Con fecha del 14 de diciembre del año 2019 Y que si fue nominada en este caso pues por la Asamblea Nacional O por el petente para efecto de que este bien Pasara aparentemente pues a manos del Estado ¿Qué situaciones son las que nos causan preocupación Y de alguna manera dejamos ver nosotros en el escrito? Bueno, lo siguiente Estamos hablando que sobre esto no hay información al respecto El balance general financiero de DNP en el periodo 2007-2019 El estado de resultados financieros DNP periodo 2007-2019 El estado de cambio en el patrimonio periodo 2007-2019 Darío Noticias La presidente del Partido Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey Señaló en una rueda de prensa que no van a sentarse a negociar con el gobierno Y recalcó que solo un proceso electoral con observación internacional Va a permitir derrotar al frente sandinista Kitty Monterrey expresó que también es importante que existan reformas electorales Con el acompañamiento de organismos internacionales Entre ellos a la OEA para garantizar el voto de cada nicaragüense en un proceso de elección Fuimos los primeros en presentar una propuesta de reforma electoral mucho antes del 18 de abril Nosotros estamos preparándonos para ir a un proceso electoral Ya que consideramos que una salida cívica es la única salida realmente Para poder derrotar al frente sandinista y para cambiar el rumbo de este país Que necesita regresar al sendero de la democracia Pero nosotros no hemos sido notificados absolutamente de nada Pero si la pregunta de ustedes es que si nosotros nos vamos a sentar a negociar con el gobierno Nosotros siempre hemos dicho que no lo vamos a hacer Además de que nosotros ni siquiera tenemos representación parlamentaria Aunque la tuviéramos no lo haríamos Nosotros hemos sido claros que estamos esperando la presencia de organismos internacionales Y que además de eso aquí hay que tomar en cuenta todos los sectores de este país Lo que sucedió el 18 de abril es lamentable Pero fue con la participación de todo un pueblo Que se logró la resistencia enorme que se ha hecho a esta dictadura Por lo tanto todo el mundo debe ser tomado en cuenta en una reforma electoral Con 11 nominaciones entre ellas Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor La taquillera Joker protagonizada por Joaquin Phoenix Encabeza la lista de películas nominadas a los premios Oscar Le siguen El Irlandés y 1917 que ganó el Golden Globe a Mejor Película Dramática con 10 nominaciones cada una Y érase una vez en Hollywood con 9 Los actores John Cho e Issa Rae anunciaron a los nominados en una breve presentación En la categoría de Mejor Actor Antonio Banderas recibió su primera nominación al Oscar por su papel en el filme de Pedro Almodóvar Dolor y Gloria Que también fue nominada en la categoría de Mejor Película Internacional Ante la noticia Antonio Banderas en un primer tweet respondió Enhorabuena equipo, dos nominaciones para el Oscar para Dolor y Gloria Más tarde compartiendo su felicidad ante su primera nominación al Oscar envió otro mensaje con fotos junto al director Pedro Almodóvar Quien fue excluido en la categoría como Mejor Director Una de las sorpresas fue que la película surcoreana Parásitos recibió seis nominaciones incluyendo Mejor Película y Mejor Película Internacional Netflix recibió 24 nominaciones incluyendo dos para Mejor Película por el Irlandés e Historia de un Matrimonio Críticos consideraban que Jennifer Lopez merecía una nominación pero la cantante y actriz fue excluida de la lista La ceremonia de entrega de los premios Oscar se llevará a cabo el 9 de febrero Verónica Villafañe, Voce América, Los Ángeles Darío Noticias El embajador de la Unión Europea en Nicaragua, Pelayo Castro, tras sus primeros meses de trabajo en este país envió un mensaje a los nicaragüenses en el inicio de este año 2020 El diplomático agradeció la acogida, autenticidad, espíritu solidario y el acompañamiento de los nicaragüenses Es un verdadero honor trabajar y aprender en Nicaragua sumergiéndome en la diversidad y riqueza de su cultura señaló el embajador en un mensaje de 40 segundos que envió a través de las redes sociales Desde los lagos al río Coco, desde el Cabo hasta el San Juan para mí es un verdadero honor trabajar y aprender en Nicaragua sumergiéndome en la diversidad y riqueza de su cultura y de su naturaleza Desde el primer momento quiero agradecer la acogida tan calurosa y respetuosa que me ha brindado el pueblo nicaragüense su corazón generoso y solidario, su espíritu valiente y entusiasta, su carácter auténtico y luchador Así llegamos al final de esta edición informativa Como siempre nuestro agradecimiento para cada uno de ustedes por la sintonía prestada Les invitamos a que también se pueda informar a través de nuestro sitio en la web www.radiodarío8913.com Ha sido un placer informarles Se despide de ustedes Francisco Torres Tapia Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Gracias por ver el video Si xing versus ¿Peroando a todos los participantes? Como siempre